Vamos a cambiar de asunto y de geografía en la geografía americana. Seguimos. Roy López dice, sin sanciones, sin bloqueo y sin guerra económica. Roy López, venezolano, y está hablando de las sanciones, del bloqueo y la guerra económica contra Venezuela. Y se refiere a una nota de la agencia Reuters, cuyo titular es el siguiente. Argentina arrebata a Venezuela la desagradable corona de la inflación en América Latina. Y leemos otro, otro tuit del necio que dice, y bueno, nos pone aquí un ejemplo. Inflación en diciembre, Venezuela 2,4%, Argentina 25%. El necio nos dice, tengan cuidado que se pueden convertir en Argentina. Se refiere a que siempre dicen, cuidado que te vas a convertir en Venezuela. Bueno, pues Argentina, gobernado ahora por la ultraderecha, ultraliberal o neoliberal y anticomunista radical del señor Javier Milei. Y un vídeo que nos ofrece, son polémicas, dice, tanto burlarse de Venezuela a los argentinos, mira cómo van las cosas allá. ¿Así o con más libertad? Y bueno, os muestra un vídeo terrible. Esto está pasando en la Argentina de mi ley, de personas, bueno, asaltando o peleándose por recoger la comida de un camión de comida. Así, este es un poco el panorama que se está viviendo en un país hermano, no solamente de Cuba, sino de toda América Latina, donde se está tratando de aplicar una política absolutamente de choque, de privatización absoluta, y con un programa que ni los que aplicaron en el mejor momento del neoliberalismo, en los años 80-90, en América Latina, se quiere aplicar. Y bueno, frente a eso, la resistencia, indudablemente, de las organizaciones sindicales y populares de Argentina. Y sociales, sí, de ese país, hermano país, de ese hermano pueblo. Y estamos viendo lo que sucede, o sea, políticas neoliberales, ultra neoliberales, que ya causaron sufrimiento, daño, muertes en los países de América Latina y el Caribe, donde se han aplicado. Pero bueno, viene este señor y dice, no, esto es lo que hay que poner para, y viva la libertad. Bueno, ¿la libertad de quién? Eso hay que puntualizarlo, dice, la libertad. ¿La libertad de las mayorías? ¿La libertad de los pueblos? Pues no. De las grandes empresas, de las multinacionales, de los oligopolios. Esa es la libertad de los dueños. Y ahí están los testimonios ya, el gráfico de personas argentinas que están diciendo, bueno, incluso personas que han votado a mi ley dicen, no, no, me equivoqué. ¿Me equivoqué? ¿Por qué? Porque también ahí ha jugado un papel importante, como siempre, los medios de manipulación y desinformación masiva. Y van conduciendo a las personas, sobre todo si no hay una cultura política, no hay un conocimiento, digamos, de los procesos, de la historia, pues la va conduciendo a donde quiere que esté. Y después, claro, ya ha votado, me equivoqué, pero bueno. Pero ya es tarde. Ya es tarde.